Hola, buenos días. Yo soy Fernando y trabajo aquí en la Alaceta. Les invitamos a nuestra comunidad que vengan y nos visiten. Estamos ubicados en el 4480 Winter Chapel Road. Tenemos para nuestra comunidad carne, tenemos pollo, tenemos cerveza, tenemos sazonadores para las carnes, para los pollos, también tenemos toda clase de leche, huevo, quesos, lo que necesite nuestra comunidad puede venir, estamos aquí, tratamos de darle los mejores servicios que podemos, atenderlos bien, tener buena comunicación con nuestros clientes y para que vengan, estamos aquí para servirles y darles la mejor atención que ustedes necesitan. Estamos también para ofrecer los mejores precios que tenemos, tenemos buenos precios en carne, en pollo, en todo lo de grocery, tenemos buenos precios, tenemos también jugos, también tenemos todo lo que es cuestión de frijoles también, todos frijoles en lata, en bolsa, tenemos también arroz, todo lo que necesiten para su cocina, tenemos todo lo que usted necesite, puede venir y contactarnos a nosotros para darles buen servicio a nuestra comunidad de aquí de Atlanta o en Doravis. También tenemos también en cuestión de helados, tenemos chicharrones, tacos, tortas, quesadillas, y también tenemos para ustedes también vendemos teléfonos, también tenemos tarjetas para, sí, también tenemos para nuestra comunidad, también vendemos helados, tenemos también tacos, tortas, quesadillas, y también le ofrecemos también servicios de venta de teléfonos, también vendemos también phone cards, loterías, tenemos también servicios de reparación de teléfonos, vendemos todo artículo que necesite nuestra comunidad, como bolsas, teléfonos y todo eso, y también tenemos servicios de envíos de dinero para México, Centroamérica y Sudamérica, y también tenemos panadería, para que no vayan a otro lado, aquí tenemos panadería, pan fresco, todos los días se hace el pan fresco, y también vendemos y esperamos a nuestra comunidad para atenderlos y servirles bien y darles buen servicio.